La enfermedad viene junto con las novedades que estamos ahorita tratando de hacer. Yo todavía sigo enfermo y sigo luchando porque no voy a... que porque estoy enfermo ya decir ya me voy a morir, ya voy a dejar todo, no, vamos a hacer algo. Y si no sale bueno, pues ni modo, estábamos peor antes. Pues Pablo, usted ahí, quédese, yo no necesito el rancho para nada, sino simplemente lo tengo porque fue un favor que le hice a Alberto de prestarle un dinero y él me pone el nombre del rancho para mí con la seguridad que cuando él me pagara yo le volvía a poner su nombre al rancho. Y total, ese acuerdo tuvieron, ¿no? Yo no lo sabía. Él me lo platicó así, pero me dijo a mí, no, no, usted quédese ahí, usted no tiene por qué moverse de ahí. Y ahora pues el rancho se está deteriorando. No es el rancho, digo, la casa que él hizo, ¿verdad? Sí. Que él hizo una casa y yo hice mi casita allá donde los he recibido a veces. Bueno, pues entonces ahora estoy cuidándole aquí y precisamente estoy buscando cómo generar dinero para comprar material y trabajar, gente pone a trabajar a limpieza y todas esas cosas, ¿no? Todo esto que podemos ver aquí fue plan y diseño de él. Sí, esas son ideas de él. Él mandó a hacer todo, él mandó a traer todo lo que puso en este cuartito y lo que hay en otros cuartos. Su recámara aquí vivió en aquellos tiempos en que él estaba vetado, que no podía trabajar. Pues todos esos años esos que duró sin trabajar, creo que duró como ocho años, siete, ocho años. Entonces, él aquí se la pasó construyendo, porque él era el director, él era el que manejaba a todos los maestros salvagiles. Y hubo mucha gente y le gustaba, le gustaba el ambiente porque los trataba muy bonito. Ellos se los van a decir algún día, porque él salía, él mismo les decía a las mujeres que tenía de cocineras, hagan burritos, a él le gustaban mucho los burritos del norte, los burritos en Juárez, ya ves que venden comidas, tortillas de harina y todo eso. Entonces, él les dijo cómo hicieran la comida y cómo hicieran las tortillas y todo. Y se hacían tortillas y se hacían los burritos norteños, venían hasta aquí en Parácuaro. La gente, encantadas de la vida. Él no les vendía la comida, les daba comida en el mediodía y su Coca-Cola y todas esas cosas que dan refrescos. Bueno, pues, digo, yo tengo un recuerdo, unos recuerdos, pues yo aquí estuve con él acompañándolo. Y él me dijo, nunca me dijo nada, simplemente en la casita que yo hice para mí, para mi familia. Pues antes, cuando él todavía no fincaba, aquí era un rancho ganadero. Y yo le dije, ¿sabes qué, Alberto? Pues ya que yo vengo aquí a ver a mi mamá y no puedo, pues con mi familia, todos, ahí no cabemos. Entonces, era un cuarto donde vivimos a mi mamá. Entonces, digo, estaba, pues, cuando mi papá hizo una casita, un cuartito, está más grande mi casa que la que él hizo. Entonces, yo hice dos cuartos y está más grande. Y esa es la razón también, por la razón que digo yo, aparte de que es un recuerdo, una cosa que yo aquí estoy con él, ¿me entiendes? La esencia de él está aquí y yo lo estoy protegiendo. Lo está rescatando básicamente porque no es nada fácil mantener un lugar así. No, 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 es caro lo que él hizo. En la luz simplemente hay unos recibos de hasta de cuatro mil pesos mensuales, porque aquí son cada mes. En el pueblo son de dos meses, pero aquí son de cada mes. Entonces, digo yo, eso tampoco no está bien hecho lo que hicieron, pero pues a él, como tenía dinero, le hicieron su contrato muy fuerte para eso. Y a mí no me lo han podido cambiar. Entonces, tengo que seguir haciendo el mismo gasto. La casa gasta como si gastara mucha luz toda la casa. Porque cuatro mil pesos no cualquiera los paga mensuales. Y yo tengo que generar ese dinero. Y digo, afortunadamente no estoy mucho, pues también sé trabajar poquito. Y lo poquito que hago, lo invierto en eso. Yo, afortunadamente, Dios me dio ese don de poder escribir y de entender la música, porque yo no estudié, no me preparé, no estoy preparado, ni sé ni siquiera hablar. ¿Me entiendes? Entonces, yo entendí poquito, pero la cuestión es que me puse una prueba yo mismo para escribir. Y le dije, ¿podría hacerlo yo también? Pues que vamos, viéndolo. Tenía tiempo, estaba enfermo, tenía que buscar una alternativa. Una alternativa, exactamente. De un hombre que ha trabajado toda su vida. Sí, ándale, sí. Entonces, yo estaba quietecito y no podía estar quieto. Tenía que entretenerme, buscar que mi mente trabajara. Era la única que tenía condiciones de trabajar. Y ya, yo no sé escribir, pero pues ya allí agarré confianza y con mayúsculas y sin mayúsculas yo escribí mis canciones. Me sorprendí yo mismo porque la primera canción me gustó y luego me puse la prueba de la otra y le doy y también me gustó. Entonces, dije yo, pues me gustan, a mí me gustan, las voy a escribir para mí. Dios da energía y cuando no lo necesita uno allá todavía, lo deja uno un buen ratito aquí a uno.